Ya no llores mujer, ya no estés triste Porque vas a acabarte tú misma Con tus penas más vas a consumirte Ya no llores, no acabes tu vida Ya no llores, no derrames más llanto Y hasta en mí se encierra la tristeza Y rodando tu llanto por el suelo Ya no llores, piensa con la cabeza Siempre, siempre te he visto rendida Has pasado tu vida llorando Ya no llores mujer, ya no llores Porque en vida te estás acabando En tu vida no has hecho otra cosa Nada más que llorando por más Pero voy a morirme mañana Tal vez nunca sabré tus pesares Siempre, siempre te he visto rendida Has pasado tu vida llorando Ya no llores mujer, ya no llores Porque en vida te estás acabando Ok, vamos a continuar Con Ya no llores De Ramón Ayala Hacia afuera, empezamos De nuevo Continuamos Continuamos con el primer arreglo Después continuamos Hacia adentro De nuevo De nuevo Aquí es hacia adentro Vamos a continuar con el siguiente arreglo Hacia afuera Aquí es hacia adentro Hacia afuera Hacia adentro Fuera Hacia adentro Fuera Vuelves Vuelves a repetir El primer arreglo Hacia afuera De nuevo Hacia adentro Continuamos De nuevo Continuamos Con el siguiente arreglo Hacia afuera Hacia adentro Fuera Hacia adentro Fuera De nuevo De nuevo De nuevo Hacia afuera Hacia afuera Hacia adentro Hacia adentro Fuera Dentro Fuera 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 Va de nuevo completo Va de nuevo Hacia afuera Así adentro Fuera Dentro Fuera Preparación De nuevo hacia afuera Hacia adentro Fuera Dentro Fuera Continuamos Con el siguiente arreglo Vas a marcar Tercera ¿Si? Después de terminar este arreglo Vamos a continuar Vuelves a repetir el primer arreglo Hacia afuera De nuevo Continuamos Vuelves a repetir De nuevo Hacia adentro Hacia adentro Ok vamos a continuar con la música Empezamos Hacia adentro Hacia afuera Hacia adentro Hacia afuera Hacia adentro Hacia afuera Hacia adentro De nuevo Hacia adentro Hacia adentro Afuera Hacia adentro De nuevo Continuamos Ok, vamos a continuar con el siguiente arreglo Hacia afuera Hacia adentro Fuera O sea, adentro Fuera Dentro Fuera De nuevo Dentro Fuera Dentro Fuera 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 Continuamos De nuevo Dentro Fuera Dentro Fuera Continuamos Dentro Fuera Dentro Fuera Fuera Ahora Ahora vamos con el final Ya que todo se repite Ok, ya que todo se repitió Ahora vamos con el final De nuevo Y terminamos ¿Qué es lo que nos hagan? 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 Gracias por ver el video